Hola, pues muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien donde nos estén viendo. Pues hoy nos contamos que hoy madrugamos y aquí estamos en la casa de Doña Eva, nuevamente. Ah, sí, aquí estamos muy temprano. Muy buenos días para todos. Y como les digo, miren, Giovanni ya no quiere estar ni en la cama. Hoy ya viene de la calle. Me regalaron. Buenos días, Giovanni. Me regalaron un perrito que cómo le pegan, dice, y como a esto no se hagan aquí, me lo traje ayer aquí. Me fui a buscar tortilla con la Eva en la tarde y resulta que ya no lo encontramos. Ahorita lo ando buscando. Ah, se les juega. Se juega, está chiquitillo, muy feo. Mi hermano me va a regañar que no cuido los animalitos. Me fui a buscar, solo me levanté. Ah, puchica y agarro a buscar a las casas, pero no se cabe. Ah, por ahí va a aparecer. Ojalá. Sí, no te van a llamar. No te van a llamar. No te van a llamar. Me alegro, Giovanni. Me alegro tanto. A mí me da miedo tocarle. Así es, Pablo, mire mi dedo cómo amaneció. Más deshinchado. Sí, a mí me da miedo tocarlo porque siento que se lo puedo despegar. Pero ya, quedó al cien, Giovanni. Quedó bonito el dedito, mire. ¿Y aquí qué traen, papá, o tú? Sí. Bueno, pues quiero agradecer, como dijimos en los videos anteriores, a Manitas de Sarayí. Porque vamos a hacer este trabajo aquí en Don Giovanni porque el día de ayer fuimos a, bueno, fui a comprar todo el material que vamos a utilizar para lo que es la instalación y para poder instalar también el agua potable, su bomba, su tinaco, costaneras, todo viene ahí. Y, pues, ya el que va a hacer este trabajo ya viene por ahí en camino y ya estaremos ahí echando a andar lo que es la instalación de la luz. Primero va la luz, ¿verdad? Después se pone esto. Ajá. Va a quedar. Mira, Giovanni, ahorita así. Ay, mire que este viene ahí. ¿Qué la amarró? Mil bendiciones a Manitas de Sarayí. Ah, ¿cuál es? Uy, se aprendizó. Uy, se aprendizó a amarrar. No, yo no lo amarré. No, hermano, no aprendizó. Fueron los de la ferretería. Es que ellos sí son especialistas para amarrar, porque ellos amarran de todo. Pero mi tanto, mire cómo está este acá y se saca. Ah. Ah, el... Ah, pero ese es solo el tinaco. Es solo para que el tinaco no se moviera, apalangar. Bueno, pues desaten ahí con el cuchillo, David. La pita. Todo es para acá, mi amor. Pobleto, ¿cuál se va a desatar? ¿Todo? ¿Cuál va a desatarse? Todo. ¿Se puede llevar por el manojo? Las cojaneras y todo es para acá. Sí, solo los tubos sí vienen unos de más, porque los voy a ocupar en otro proyecto. Pero los voy a dejar todos aquí, porque se va a utilizar lo que se va a necesitar aquí. Y lo que no se ocupe lo vamos a llevar, porque ahí pedí como para dos. Pues, por ejemplo, estos tubos de una y media son para hacer la bajada del tinaco hacia, hacia abajo, porque agarre más presión. Ajá. Y este es el tinaco de 450 litros. Para los que dirán, ¿cuál será un tinaco de 450 litros? Pues, es este. Y aquí vienen... No, ahí está afuera. Y vienen cuatro costaneras legítimas para que se puedan... Para que soporte, pues. Y quede bien el trabajo. ¿Dónde vas a poner las costaneras? Váyanme, áganme, áganme, que la... Bueno, esto lo traje yo, pero todavía no se va a poder hacer. Porque mientras no haya luz, no se puede hacer nada. Ahorita no se puede, ojalá que la vinieran a instalar. Pues, llevan dos semanas, a ver qué tal, cómo les va con esto. ¿También tienen suerte? Vienen luego. Pablo, pero yo estaba sabiendo que... Me estaba diciendo el muchacho que... Que el papá quiere que hable con él, porque dice que él puso el dinero para hacer la instalación de todos los costes. Y él no sé cuánto me... No sé cuánto será lo que él tendrá pensado cobrar, no fue por la... Para dar los tiros, dirá, que te vas a caer. Bueno, ahí va ya el material. ¿Van a hacer un fresco? ¿Tienes visto esos videos, Pablo? ¿Ese está bueno para el cal de hielo? Ah, para... El cal de hielo para hacer alguna actividad. Eso, para eso sí. Yo he visto unos videos de... personas que hacen fiestas. Pero así bebidas alcohólicas. Nosotros ahorita en Jamaica, mamá. ¿Ese? ¿El electro va a quedar aquí también o...? Uh-huh. ¿Ese también es para acá? Ajá. ¿Ese también es? Sí, sí, sí. Y aquí hay una bomba también. No, Giovanni no puede todavía. No, yo estaba preguntando si esto era para acá y para acá. Sí, 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 sí. Aquí vienen todos los... Accesorios. Aquí vienen todos los accesorios. Aquí vienen todos los accesorios. Todo lo que es para luz. Para luz, ¿verdad? Y para instalar el tanquecito de agua también. Tienen hoy en la... ¿La almacen? Sí, viene a pedirle que esto no guarda y me va a ir allá por acá. Esto es para la almacenita de este lado, mirada. Porque es el cuerpo. Cuidado, Giovanni. No, Giovanni no meta su mano porque... Es la gran mía, ¿verdad? Ah, sí, porque... Para eso... Ahí está David, está Levi. ¿Qué te vi? ¿Qué onda, Jazo, primero? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido todos estos días? Aquí, mira, gracias a Dios, contento, Pablo. ¿Calidad? Sí, contento. Calidad. Aburrir un poco porque solo estar en la casa no se me gusta. Ay, Dios, pero aquí tiene dónde ir a caminar, pues, aburrirse, allá, ¿ves? Sí. Debería. Hay bastante que hacer, pero no lo puede hacer uno. No, no, pero hacerlo no puede, pero por lo menos ahí está donde ir a caminar. Ah, sí, ir a caminar. Ay, no, pero ahorita ya me... Sí, desde ahí también. Yo me fui a hacer una vuelta allá a la casa donde los totojo, están solitos, la corina va trabajando. Yo le dije a Giovanni que tiene buen campo para jugar pelotas aquí. Está bueno para conseguir una pelota. Buen campo tiene. Jugar pelotas, ¿eh? Me subo, me subo. Pero venía de tener aquí porque se puede recolar. Ate bien lucho. Esto es lo que vamos a utilizar para poder hacer la camita en donde va a ir el tanquecito de agua. No, pero vienes para allá. No, así como va, solo veníte para acá y vos por este lado. ¿Dónde lo van a dejar? Ah, donde no se... No se vaya. Donde no quede en la pura tierra. Y bien es de regalo. Sí, gracias a Dios ahí a nuestra amiga Manitas de Sarayí que está apoyando bastante aquí a doña Eva y a Giovanni. Le agradecemos muchísimo por todo lo que ella está haciendo en esta construcción. Y le vamos a poner hasta su... Su instalación de agua en la bañera para que se puedan bañar adentro. Esa llave que me enseñaste es para abrir ellos. La regadera para que se bañen adentro y para que... Y para que... Bueno, de verdad toda esta casita va a quedar totalmente terminada. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado desde un principio porque... Ya estamos llegando al final y es un final totalmente... ¿Eso también? Eh, eso no. Eso está ahí, se va para otro lado. Porque gracias a Dios pues todo. Enrollen los lazos. Así como los cargo yo siempre ahí enrolladitos. Me parece que siempre cargas lazos mi amor, si no, mira. Ah, no, si. Ya me pasó una vez, ¿no te acuerdas en Santa cuando fui a Tres Láminas? Para un chico, las costaneras. Carga lazos, no es lo que estaba lloviendo. No, le dije, aquí no dan pita pues le dije. No, me dijo, digo debajo del agua corriendo hasta el mercado porque no había donde. Entonces desde ese entonces dije yo mejor cargo mis lazos así, ando preparado para cualquier necesidad que haya. Así es, sí. Bueno, vamos a ir a saludar a doña Eva. Eso le vi. No sé si aprendió o le vi. Pues mire, estamos ya muy contentos. Ya bajamos todo acá en llande doña Eva. Ahorita doña Eva ya va a tener, ya va a tener su pinaco ahí de agua. Ya no va a tener que jalar en cubeta para su baño. Ahí ya salió un nudo para que no se vaya. Eso.